porque por lo general la gente te dice con mucha facilidad es que no me da tiempo a restar, es que no me da tiempo a venir a misa, es que no me da tiempo a confesar, es que no me da tiempo a leer, es que no me da tiempo... pero a otras cosas sí te dan tiempo porque lo has puesto en tus planes de prioridades, a contestar whatsapp, a ver los perfiles de la gente, a meterte en el instagram, a eso sí te da tiempo y por ejemplo cuando alguien me dice, yo que sabéis que no puedo callarme, soy borde por naturaleza, pues esa gente que te dice ay es que no tengo tiempo de venir a confesar, pues yo que soy borde y no me puedo callar, pues si no me enveneno, pues usted viene todos los domingos y tiene una peinada de peluquería, la peluquería sí va, si lo tiene usted dentro de sus planes hombre sí, todos los sábados, claro, hombre sí, todos los sábados, pues porque eso entra dentro del plan, pero os pediría que dónde entra Dios en vuestros planes, es la reflexión que a mí me gustaría hacer, y si veis que Dios entra poco en vuestros planes, estaríais dispuestos a cambiarlos, estaríais dispuestos a cambiarlos...